Es inútil que vuelvas Lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida Yo no te puedo amar Solo sé que tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza en mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más Es la historia de siempre De un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Música Estaba sentado En una cantina No estaba tomando Solo me divertía Música Cuando de repente Cruzó por mi mente Aquel día maldito Cuando te perdí Cuando te perdí En ese momento Sentí muchas ganas Música De tomarme un trago Pero recordé Pero recordé Que le había jurado A mi madre santa Nunca emborracharme Por un mal querer Música Quise emborracharme Con puro tequila Con puro tequila Pero había jurado No volver a tomar Música Quise maldecir Aquella Que un día Sin decirme nada Con otro se fue Y anda pues Y anda pues Y este es el mix De los dinos De la sierra Si me mata No me muero De algo Dejaré Una carta Dirigida A ti Música Pa' que sepas Aunque tarde Mi alma Que jamás Debiste Tú Dudar De mí Si por algo Me llevaran Preso Te estaré Adorando Desde mi Prisión Música Y en mi celda Escribiría Tu nombre Con la misma Sangre De mi Corazón Música Si la muerte Me la dieras Tú Con desprecio De tu Corazón Si la cárcel Me la dan Tu brazo No habrá Prisionero Más feliz Que yo Música Con desprecio Música Música Gracias por ver el video